Bueno, primero explicar y reafirmar lo que usted planteaba anteriormente relacionada con el tema de las medidas que se han indicado por las autoridades sanitarias para el cumplimiento de la COVID, o sea, para combatir la COVID-19. Nosotros podemos afirmar categóricamente que todavía persisten indisciplinas por parte de algunos pobladores de nuestra provincia, señalar que hemos tenido que aplicar en el mes de febrero 971 decretos, o sea, el decreto 31 a partir del incumplimiento de las medidas. Y a nosotros nos llama la atención poderosamente que las reclamaciones, o sea, las personas que hacen reclamación de las multas, no es precisamente a partir del convencimiento de las medidas que hay que adoptar, sino de la cuantía de las multas, que como se sabe, subió de 100 y de 150 pesos a 2.000 pesos la menor. Entonces tenemos que decir que la multa, o sea, el nasobuco, que es la principal incidencia, el mal uso del nasobuco o no uso del mismo, y la falta de distanciamiento en las colas y en los lugares públicos, nosotros tenemos que prepararnos para cumplir y combatir la COVID, no para combatir la multa, porque en definitiva la esencia de la multa es una medida represiva para evitar que las personas sigan manifestando este tipo de indisciplinas. Pero yo llamo la atención porque 971 multas en lo que va de febrero, quiere decir que inclusive yo podría decir que podrían ser más, porque no estamos presentes, el cuerpo nuestro no está presente en todos los lugares, y sin embargo, en los lugares que hemos estado presentes, se ha apreciado que haya proliferado este tipo de indisciplina que hacían mención anteriormente. Por lo tanto, nosotros seguir recabando de la población la disciplina que estamos llamando todos para salir a irosio con el combate a esta pandemia que tanto daño hace a la salud de las personas y también a la economía. Respecto al tema de las violaciones de precios, bueno, este es otro tema que lo hemos estado trabajando, en el mes de febrero, desde el día primero, está vigente el decreto 30, que incrementa considerablemente la cuantía de las multas a partir de las violaciones de precios, tanto en la actividad minorista como en la actividad mayorista, y debo decirte que se han aplicado 132 multas a partir, sobre todo, de denuncias de la población, que las multas han oscilado entre 5.000 y 10.000 pesos. Pero lo que más nos llama la atención, que nosotros dimos un seminario, una capacitación en todos los territorios, es que hay un número importante de compañeros, sobre todo en la actividad minorista, que es lo que más hemos chocado, porque es lo que choca directamente con la población, sigue presente el engaño al consumidor, al despachar de menos la mercancía que tiene que darle, al cobro de más, y sobre todo ha proliferado mucho el favoritismo al guardar productos de alta demanda, para favorecer, a tercero, favorecerse propiamente los trabajadores de establecimientos minoristas. Por lo cual, nosotros seguimos llamando la atención, porque la inmensa mayoría de las denuncias que está haciendo hoy nuestro pueblo, cada vez que vamos a la comprobación, podemos observar que hay veracidad en las denuncias, y también llamar la atención, porque ha ido aumentando la cantidad de violaciones en el trabajo por cuenta propia. Aquí decir que ya a partir de la indicación del país desde el pasado lunes, el decreto 30 se le aplica también a los trabajadores por cuenta propia, sobre todo las violaciones que tienen que ver con precios especulativos y con precios abusivos, y en ese sentido ya hemos tenido que aplicar a la provincia siete multas por esta situación, lo que quiere decir que todavía no ha habido un freno en las manifestaciones de la indisciplina, tanto de la COVID como las violaciones de precios. Por lo tanto, yo sigo llamando la atención, el cuerpo de inspección en los 13 municipios está en la calle, exigiendo el cumplimiento de estas medidas, sobre todo de la COVID, para que salgan airosos en el combate este que llevamos todos adelante, y las violaciones de precios, por supuesto, que no van a seguir floreciendo como parte esencial del cumplimiento del objeto social nuestro, que como he dicho en otros programas, es defender a nuestro querido pueblo. Héctor, hay dos quejas aquí de dos televidentes que tienen que ver precisamente con la ciudad de Bayamo, y yo llamo la atención, usted hablaba sobre las indisciplinas y los decretos leyes que se habían aplicado, la cantidad de multas, más de 900 multas al amparo del decreto ley 31, que establece lo relacionado a la COVID-19. Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento de algunos gimnasios particulares. Esto es un lugar donde también pone en alarma roja la situación epidemiológica de la provincia y del municipio de Bayamo, específicamente por la concentración de personas en algunos determinados horarios. Y también un televidente se comunica a través de la red móvil para emitir una queja sobre la aglomeración de personas en la sala de juego situada en el Chapuzón. Debido al enceste de palomas por parte de la asociación colombófila, las personas ahí están sin distanciamiento social, muchos se bajan el nasobuco, grave error, se emborrachan y empiezan a decir palabras o cenas. Es inconcebible, refiere este televidente, con la situación que tenemos de COVID-19, que este tipo de cosas aún se estén realizando en la ciudad de Bayamo Máxime, cuando hoy se reportan 19 casos positivos y hay una dispersión del virus en todo el territorio. Héctor, nos gustaría también precisar ya con usted, en los minutos finales de este encuentro telefónico, cuáles, digamos, que las acciones que tiene previsto realizar el cuerpo de inspecciones. Sabemos que los inspectores en todos los territorios no pueden estar a la par en cada uno de los establecimientos del comercio y la gastronomía, en cada uno de los establecimientos de los trabajadores por cuenta propia, pero sí creo que es prudente entonces analizar las acciones que tienen previstas para las próximas jornadas. Sí, oye, primero decirte que relacionadas a las dos quejas que emiten los compañeros, nosotros vamos a revisarlas. Anoche en el grupo temporal se dieron indicaciones de paralizar un grupo de actividades que venían realizándose, que generan esta situación, o sea, generan aglomeraciones de personas, y violaciones también de las medidas que están indicadas, y hoy el cuerpo de inspección nuestro está percibiendo a los compañeros que realizan este tipo de actividad, te digo, percibiéndolo para evitar la multa, pero si se continúa con este tipo de indisciplina, entonces entraría a jugar la multa, y si es necesario aumentar rigor, acuérdense que en los casos que haya desobediencia, se pueden hacer denuncias por el delito de propagación de epidemia, y esto es algo a lo cual no queremos llegar, por supuesto. En relacionado a las acciones que me pregunta, puedo decirte que nosotros vamos a seguir trabajando, primero, de conjunto con los compañeros del Minim, que nos han estado acompañando en este combate que llevamos a cabo en la calle, para evitar precisamente este tipo de indisciplina, y como tú decías, no estamos presentes en todos los lugares, pero sí estamos, la estrategia que hemos tenido a cabo es tratar de supervisar los lugares de mayor aglomeración de personas, y tratar sobre todo de darle un tratamiento muy ágil, con una inmediatez tremenda a las denuncias que hace el pueblo, que como decía ahorita, casi todas son reales. Por lo tanto, el equipo de inspección de la provincia va a seguir combatiendo este tipo de indisciplina, nosotros no tenemos, o sea, en el caso de la planificación, a partir de lo que va saliendo, y las indicaciones que va dando el grupo temporal, que como se conoce, se reúne todos los días, a 7 de la noche, de lunes a viernes, sábado 5 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana, a partir de esa evaluación que se hace ahí, nosotros priorizamos las indicaciones que da el grupo, y también el enfrentamiento en la calle, porque hay que decir que cuando usted está en la calle, usted puede chequear todas las actividades, tanto las violaciones de precios, como el incumplimiento de las medidas, y en ese sentido nosotros seguimos llamando la atención a toda la población, porque en definitiva la multa es lo último que queremos hacer. Nosotros estamos realizando un trabajo profiláctico, para llamarlo de alguna manera, en función de que las personas entiendan que hay que usar el nasobuco, porque hay que cumplir las medidas, y en ese caso, los violadores vamos a seguir los deprimiendo, las medidas van a seguir aumentando el rigor, y yo puedo asegurar que el enfrentamiento del equipo nuestro, va a estar a tono con el momento que se está viviendo, que es de mucho peligro, y de mucho cuidado para toda la población, en sentido general, Jorge. Muchísimas gracias a Héctor Cordero, director provincial de la Dirección de Inspección y Supervisión, en nuestra provincia de Granma, por las declaraciones hechas a nuestro panel informativo. Y antes de anunciar, nuestro próximo invitado a través de la línea...